Música Como el pasado los años, pero sé muy bien Mi nombre al escuchador, también deben de saber Que a todas las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años 80 viene el encargado del mundo de narco Y que forma un gran imperio que hasta la fecha Aún sigue dando Voy a presentarme mi nombre, Rafael Caro Quintero Preguntan a tus abuelos, yo sé que más de alguno me escuchó en el noticiero Soy considerado del narco de narcos y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de Almoria Y pa' todo el mundo La cárcel es pa' siempre, como la clarena que ha entrevistado Bien recuerdo la pregunta que me estaba haciendo a aquella señorita Y ahora conseguí lo que alcance a tener fácil como ella decía Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Porque nada es fácil en la vida Por más sencillo que sea Somos Tercer Elemento Con la R Records Hoy es tiempo a pasar a todo